Vamos a aplicar el primer ejercicio de ámbitos creativos, que es este ejercicio, es un ejercicio netamente académico, es una ficha que creó la Universidad Pontificia Bolivariana en la maestría de literatura con un énfasis en creatividad y en creación. Esta ficha se llama IRI. IRI es imaginación, realidad, imaginación. Es una aplicación de cómo aprender a escribir textos académicos y artículos científicos desde las artes, que creo que lo que más nos cuesta es realmente poder poner en una revista A1, Q1 y otras cosas que más adelante cuando ustedes, según los magísteres, les ha tocado ya hacer artículos, pero en ámbitos creativos escriben muy poquito, es importante que cada vez las reflexiones de lo que hacen los lleven a escritura académica. No es lo mismo hacer una escritura para un artículo o un ensayo a un ámbito académico cultural. Entonces, la aplicación de esa ficha será el primer producto, uno de los primeros productos que tendrán para el corte del módulo de patrimonio. En el código pusimos educación por el arte, porque es lo que nosotros pensamos que es lo que el colegio debe, pues la orientación que el colegio debe tener. Entonces, ese fue el código. Como escena de salida, la parte donde dice, donde se clasifican las tres maneras de educación en lo artístico, que es la formación para las artes, la educación por el arte y la educación en el arte. Entonces, la escena de salida, pusimos esa parte del texto de la guía 16 e incluso pusimos una imagen que dice lo siguiente, todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tienen ningún miedo de equivocarse, hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben de alcanzarse de él. Y luego, bueno, eso también lo pusimos como imagen ahí en la escena de salida. Y en el contexto, pusimos esta imagen, es como un niño viajando en… Bueno, y en las anotaciones hemos buscado como páginas en las que hablan sobre la educación por el arte. Bueno, hay dos elementos de asesoría que voy a entregarles. Cuando decidimos el arte como educación por el arte, ¿cuál es el centro de enseñanza? O sea, cuando yo digo, el centro de enseñanza ahí es lo cultural. Yo recomiendo, sin desvirtuar lo que decidimos, cuando decimos que el centro de enseñanza es lo cultural, casi que es para facultades de arte. Cuando decimos que las artes como medio es otra cosa. Bueno, lo que… Donde el niño siempre y el joven y el estudiante es el centro del aprendizaje. Pero el arte como medio es otra cosa. Bueno, entonces hay que analizar, también te voy a compartir un artículo donde hace esas precisiones. Cuando digo que lo uso mucho es para investigación y creación. El arte como fin, el arte como medio, para las artes o por las artes. Si es por las artes es que los maestros de la José Miguel se van a encargar de enseñarle a los jóvenes y los niños que el arte es todo. Pero si… perdona, si lo digo así. O que la José Miguel de la calle va a tomar el arte como medio padre. ¿Cierto? Entonces, es bueno analizar eso para que puedan, no se desvirtúen en los procesos o ya cuando empiecen a escribir, pues, desde sus áreas, no se desvirtúen en el centro de la educación ahí. Que siempre será, pues, nuestros niños chicos. Bueno, porque es que, por ejemplo, acá dice que la formación para las artes, entre paréntesis, formación de artistas. Exacto, facultad, es cierto. La formación para las artes. La educación por el arte es el arte como vehículo de formación de valores y categorías del ser humano. Y la educación en el arte es la experiencia estética como salida a las condiciones culturales sociales. Las dos últimas pueden elegir. La primera casi siempre la usan en las facultades. Porque lo que quieren es, usted sale o sale como artista. No tiene nada más que hacer. En cambio, las dos últimas son mucho más amables para la bachillerata. Mi tierra se llama, eso sube y baja, aquí creo que le dicen mataculín. Sí. Sí, le dicen mataculín. Bueno. Entonces, lo que vemos en la escena es una niña delgadita, pequeñita, con muchos libros y vemos a un ya como un chico grande, obeso, con un celular en la mano, ¿cierto? Entonces, para mí fue, o sea, el nombre que yo le di a esto fue como el peso de la realidad. Yo quisiera como trabajar lo que realmente debemos trabajar, que es desde adentro, que el viaje de nosotros debe ser adentro. De culturizarnos, de educarnos, de informarnos, o sea, de comernos el mundo en conocimiento, en sabiduría, de introyectar, ¿cierto? Y no darnos a todo lo mundano, a todo lo banal, que realmente mira, entonces lo que dice esto es, mira todo el peso que ella tiene y cómo la balanza va más hacia ella con todo lo que ella a nivel de la lectura está aprendiendo y está conociendo y realmente se está formando. O sea, ella tiene peso y todo lo otro, lo que él tiene ahí en sus redes sociales, o sea, todo lo que ahorita es muy de los chicos ahora que quieren estar nomás en eso, en series y redes y estas cosas, no tiene. O sea, por mucho que tú lo veas grande, que lo veas pesado, que lo veas súper informado, súper en la actualidad, no tienen peso. Tú vas y les preguntas a los chicos, tú te sientas con tus hijos en la mesa y te sientas a preguntarles acerca de valores, de que ellos quieren aprender de la vida, de que quieren ser, y se quedan así como en blanco. O sea, como si no les, como en una escena donde tú, miércoles, ellos como que no tienen nada que aportar y yo, pero, ¿por qué no tienen nada que aportar si todos los días te veo pegada de eso? Entonces, ¿qué estás aprendiendo de allí? Todo porque te da miedo exteriorizarlo, o sea, porque puede ser que también tenga temor de expresar lo que ella quiere ser, ¿ya? Entonces, creería yo que ese para mí es, o sea, como el peso de la realidad, o sea, ¿cuánto pesa nuestra realidad? Si es un peso que realmente vale la pena, si es un peso que me va a aportar, que me está alimentando emocionalmente, físicamente, en fin, en todos los aspectos. O si es un peso, o sea, que me deja ahí como en el limbo, como que no estoy haciendo nada con lo que yo soy, con mi vida. Yo me siento perdida, porque no sé norma. Pero si no, 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 no. Ustedes tienen que ocasionar la ficha, rabia, molestia, se van a perder. Eso es lo que hace que el hábito de ocasión, que sucedan esas cosas en ustedes, pero tú las tienes claras, o sea, nosotros percibimos que hay una nota muy clara de reflexión y de tesis, ¿cierto? O una mini-tesis, ¿cierto? Y es esa pregunta, por esa imagen que, porque es el peso que tenemos a veces en la sociedad. Vuelve y te digo, no, no, pues, hiciste un excelente trabajo. Primero, le hiciste una imagen que yo la acabo de ver, pero hermosísima. ¿Y de dónde es? Es un escultor japonés. Pero ¿dónde está ubicada? No sé.